Música Que onda guys Haga mucho tiempo que no hago un video Aquí les estoy demostrando con mi hermano Estamos haciendo un cambio De amortiguadores como pueden ver Aquí esta el viejo El que acaba de salir Aquí este ya va para atrás Quítale las de estas Ahorita les voy a enseñar Del otro lado Que se debe de quitar En este Honda para que salgan Que año es este Víctor 97 Honda Civic Cuatro Cuatro puertos Siempre es mejor guys Hacer estos jales Con alguien Porque solo Es una chinga Ya esta El video va a ser aquí Un poco corto Prácticamente Como pueden ver Son dos tornillos Ahí y el de acá arriba En ese lado El carro estaría levantado La llanta se saca Y ahí como pueden ver Esos dos tornillos de abajo Esos dos se van a salir Y el de acá atrás Y dos de arriba Que están soportando El amortiguador Y así sale Pueden ver Y la herramienta Para los de arriba Va a ser un Un 14 Es mejor trabajar así Es abrir esta Para que se caigan Los asientos Pueden ver Uno se acomoda mejor No se va a ser No se va a ser Lo pasé la chica Le El Menos de una hora Lo 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 como pueden ver estos dos ya salieron igual que aca ahora de este lado se van a apretar pero aqui ya cambio ya no es 14 va a ser un 15 o 16 asi que en los de antes era un 14 pero ahi depende de ustedes como no mas estamos cambiando los resortes se esta cambiando todo si estiéramos cambiando no mas los resortes pues no mas serian esos pero tambien los shocks estan dañados si para eso esta 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 ahi con un desarmador o si se puede a ver no esta bien todo a ver bájalo no no se ve ay 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 esa es la pistola no como que agarro asi una cosa tambien que les queria mostrar en los amortiguadores anteriores esta tuerca no se si va soldada o no porque no creo como pueden ver aqui la diferencia del nuevo y del viejo esta tuerca ya viene soldada asi que no se les vaya a perder esta si es que la que ustedes compran no viene con la tuerca soldada como pueden ver verdad asi que si asi que si van a tener cuidado aqui guys porque se puede botar y no queremos que se pierda ok vamos a hacer esto guys ok guys aqui como pueden ver asi de rapido son nomas tres tornillos de aqui abajo que van a remover que va a ser este este y el de alla atras que ya les demostre hace un rato este de aqui una vez es es que este se afloje va a caer a este una vez que ya hayan quitado estos dos y como pueden ver aca arriba solamente son dos que ahorita se van a apretar pero aqui como pueden ver ya no hay nada que estorbe esto practicamente ya esta terminado este lado asi de facil y asi de rapido como pueden ver no se necesita quitar nada de aca porque cae todo esto para abajo una vez que le quiten estos dos tornillos de aqui y para estos estos tres tornillos de aqui abajo es un 14 igualmente verdad que como el que estoy usando yo son 14 asi que nomas una matraca grande y y ahi ya y pues listo ya estamos listos para poner la llanta aqui asi que esto es todo guys muy simple y rapido asi que vean like guys y ahi nos vemos en el proximo que ya vendran demasiados videos aqui en el canal saludos y ahi nos vemos y ahi nos vemos